La consellera de presidencia Laura Vilagra ha descartado incorporar otros partidos en el gobierno en solitario de Esquerra Republicana, a la vez que el presidente de la formación en Cataluña ha resaltado su deber con la ciudadanía, asegurando que el futuro de la comunidad deben decidirlo los ciudadanos. Nuestro compromiso es con aquellas fuerzas políticas que de manera explícita combatan dicha represión y con aquellas fuerzas políticas que de manera explícita defiendan la plenitud del ejercicio democrático que incluye que el futuro de Cataluña deben decidirlo los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. Por su parte, Encomún Podem ha respondido a la ruptura del gobierno de Cataluña pidiendo un gobierno progresista. Es por eso que solicita a Pere Aragonés una ronda de reuniones con las diferentes fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña. Esta legislatura podrá seguir en función de la capacidad que tenga el presidente o no de articular una mayoría suficiente en clave progresista para poder aprobar las políticas que la ciudadanía necesita. Y desde Junts, sin embargo, lamentan que el escenario que se abre después de la ruptura del gobierno acaba con lo que hasta ahora se había identificado como el proceso.